Me llamo Miguel Lonay y soy viajero experiencial con silla de ruedas. Viajar es mi pasión y compartirlo mi obsesión. Continuamos en Andorra haciendo muchas actividades. Estamos en Cabras y aquí iniciamos nuestro viaje por la provincia de Girona. Yo he tenido una actividad adecuada en Girona, por supuesto, y Costa Brava por olor del mar. Disfruto tanto transmitiendo emociones que he convertido mi pasión en mi trabajo. Y ahora los destinos turísticos de todo el mundo que quieren divulgar su accesibilidad y belleza me llaman a mí. Estoy emocionado un poquito. Está mucho esto. Impresionante. Así que esto no es ninguna proeza. Es mi trabajo.